En este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. En este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento. En este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento. En este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento. El final lo conozco bien Quiero decir como quiero ser Servirme querés Hola, muy buenas noches Sí, ya estamos en vivo Claro que sí Bueno, pero nosotros de aquí ya estamos Entonces eso significa que ya estamos Bueno, no sabemos Mi hija está con el Ya estamos Bueno, este es su programa Ser mujer Ahora desde De Zipac, Canadá Estamos acá Venimos unos días acá Y pues por acá andamos El día de hoy Pero pues muy contentas Y muy Pues sí, muy contentas Sobre todo Porque podemos Compartir con ustedes aún Desde Desde estos rumbos Y Desde estos rumbos lejanos Lejanos Y Canadá Muy lejimos Muy lejimos Muy lejimos Pero todo bien Todo bien Y con mucho ánimo Y con muchas ganas Y con mucho entusiasmo Y muy felices Y Y qué más Y qué más Pues todo bien Todo bien Todo bien Estoy buscando Por aquí Aquí ya Pues el tema de hoy Así nomás El tema de hoy Porque no lo hallaba Ay no Qué cosa Qué cosa Que no lo hallaba El tema de hoy Pero ya lo encontré Muy bien Bueno pues entonces Aprovechamos el tiempo Que ya son las Nueve con seis Y pues vamos viendo Quienes están Conectando En estos momentos Por lo pronto Nosotras sí Nosotros aquí Tenemos La última De De Peg Ella de Serra Que dice Hola buenas noches Muy buenas noches Buenas noches Y de A usted Que también Muy buenas noches Qué gusto Ándale Híjole Rosy Muchas gracias Sí Muchas gracias Ven nomás Hasta Hasta Potecitos Nos traje Y tenemos Ahora a Morusa No habla China Ahora tenemos a Morusa Ay ves Que salga Que esté aquí Que está famosa Estamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y salud Gracias Por los saludos A la familia Calata Como representante De la familia Calata Hoy está La Morusa La Morusa Calata Este Una carita Muy Muy cariñoncita Muy 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 Miedosita No sabe Que está Siendo famosa En estos momentos Por eso Está aquí Con nosotros Y bueno Pues empecemos Con el Hoy Muy bien Nos dan De verdad Mucho gusto No se acomoda La Morusa No se acomoda Ay 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 No se acomoda La Morusa Ya Ya le dio miedo Ya le dio miedo Pero ya Aquí andamos Aquí andamos Bueno No le pasó nada No No le pasó nada Todo está bien Con la Morusa ¿Verdad que sí? Sí Este Pues hablemos entonces De esos venenos De Del alma De los tres venenos Que luego Suelen Llegar a nuestra vida Y como estos venenos Nos Nos entorpecen Nos van Minando Nos van Acabando Poco a poco Dice Ayer Alguien Cuando subimos La 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 Publicidad Alguien Nos publicaba Cuáles eran Los venenos Del alma Que ella Consideraba Y entre Los que Ella Consideraba Estaba La tristeza Estaba La indiferencia Si mal no recuerdo No recuerdo Cuál era el otro Pero para ti Que nos estás Escuchando Y que estás aquí Con nosotros Te me estás regalando Esta hora De tu tiempo ¿Cuáles son Esos tres venenos Que pueden llegar A tu vida? ¿Cuáles Consideras Que son? Tu hija Ya viste Cuáles son Pero No me acuerdo Ah Entonces Para ti ¿Cuál es Tu estrigeria? Yo pienso Que Un veneno Puede ser La La desidia Es Sin la tristeza Y también Tienen que ser Trato No Pueden ser Más No Es que No se me ocurre No se me desidia La tristeza Y creo que La deshonestidad La deshonestidad Muy bueno Sí puede ser Nos saluda Josefina Ay Lo vi muy rápido Ok Terminé de Saludadora Y todo el mundo El día de hoy Más fácil Sí Sí creo que Va a ser Más fácil Ok Nos dice Josefina Saludos Para el programa Saludos Para el programa Como cada jueves Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Qué tal ¿Qué comentario Tienes Cuales serían Los tres venenos Para un perrito Chocolate El chocolate El maltrato Y el abandono Sí 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 Tenemos Otros comentarios Aquí Ana Pérez Buenas noches Felicidades Y las quiero Tarecia Les quiero Muchísimas Gracias Hasta acá Hasta acá Y bajé Para que veas El poder Cada martes A mí Buenas noches Chicas Estás por aquí Y Ella dice Esas que los peores Venenos Son El resentimiento La ira La tristeza Muchas gracias Y Una de las venenos Que anda Pero es Conjúntate Es la mentira La mentira La mentira Híjole Es que De verdad Creo yo Que Puede haber Muchísimos Venenos Muchísimos Pero Nosotros Dentro Dentro de lo que Nosotros Estuvimos Investigando Esos tres Venenos Del alma Es de acuerdo Es de acuerdo A un pensamiento De Buda Por ahí Sí Entonces Tiene mucho que ver Con esa Con ese tipo De filosofía Ajá Y Y lo que Para los budistas Podría ser Pueden ser Estos tres venenos Del alma Y el porqué Ok Sí Necesito Que va a rezar La morucha Ah Muy bien En la morucha Mira Y les platicamos Dice que Buda Explicaba que había Tres cosas Que envenenaban El alma Y son El apego El rechazo Y la ignorancia El apego El rechazo Y la ignorancia Ajá El apego El rechazo Y la ignorancia Si se fijan O sea Ninguno de nosotros Mencionamos Ninguno de estos tres Ni yo Que me lo sabía Ninguno de los tres Y esto A lo mejor Nos hace pensar Un poquito Y reflexionar En la parte De De Cómo Vemos Las cosas De manera También La cultura Tiene mucho Que ver en esto Y entonces Esto Nos hace Que veamos Las cosas Diferentes Y que lo que Para otras culturas Puede ser importante Ay Perdón ¿Puedo? Sí Estoy muy bien Es acomodada Es que estamos muy raras Sí ¿Lo tuvimos? Siento yo El tiempo suficiente Como para Que me hubiera Muy bien Sí lo tuvimos Pero no lo Pero fuimos Desidios Fuimos decidiosas Y ese es uno De los Venenos La desidia El dejar las cosas Para el último Pero bueno Pero bueno Ya estamos aquí Ya estamos aquí Empecemos con el apego ¿Sí? El apego Nos 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 lleva A Aferrarnos A cosas A creernos Somos dueños De las cosas De las personas De los grupos De trabajo De los amigos De los hijos De la pareja Nos lleva Hasta sentirnos A veces Que somos dueños De los lugares Por donde andamos Que nuestra mente Nos hace A todo Porque de esta manera Nos sentimos seguros De esa manera Sentimos Que Que Poseemos Que tenemos Que todos somos Parte de Sí Es cierto Fíjate que ahorita Con tu comentario Me acordé De un video Que fue Bueno Todo sido muy viral Ajá De una muchacha Que está En un En un museo De estos De la Inquisición ¿Estás listo? Está así Amarrada de manos Hacia arriba Supuestamente Está así Con las manos Arribas Ajá Y que le pregunta A la muchacha ¿Ya durmió? Y que ella le responde Sí Y la muchacha Le dice Entonces ¿Por qué no te saltas? Exactamente Exactamente El aferrarnos El Las fuerzas Estar Con Cierta O cual manera Y estar ahí 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 El El apego Incluso Al dolor ¿Eh? Porque Ahí por lo que tú comentas Pues es El apego Al dolor Y a lo mejor Yo pensaba Si nadie Lo pensó Así Pues Es parte ¿No? De la Pues ahora sí De la De la Exposición O del Recordismo Que En el Museo De la Tortura Pero Es que Es muy Importante Y Estar Fuente Y No Lo das Como por Eso Sí 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 Y Y este A pegarnos Nos genera Celos Nos genera Agresiones A los demás Por creer Que nos van a quitar Lo que nosotros Creemos Que es nuestro Porque en realidad Pues nada Nos pertenece Ni siquiera Somos dueños De nosotros De nuestro Cuerpo Porque Hemos de dejarlo En el momento Del amor Ah Sí Entonces Realmente No somos Dueños De nada Ay ¿Qué fue La de Tus trajes ¿Cómo fue Si hoy Ayer No Hoy Creo que fue La de El pensamiento No No me acuerdo Hoy fue La de La del La del La del La del Ajá La del Hierro Sí Así tenemos Té Muy rico Muy rico El apego Es fuente De sufrimiento Porque Dejamos De oír Una Idea Primordial Creo que fue Ayer ¿Qué fue Oye? Que dice Que Todo Es Impermanente Fíjate esa palabra Impermanente O sea Que Nada Es eterno Nada Es fácil Nada Entonces Todo es Impermanente Que fue Ajá Y más porque Pienso que Como seres humanos Tenemos Necesitamos De 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 Un Lugar Una Comunidad Etc Entonces Pensar Que Nada Es Para Siempre Siento Yo Que Es es liberador debería ser liberador pero también bueno, como en la libertad da miedo, ¿no? claro pero debería ser liberador deberíamos de sentirnos plenos tranquilos porque el saber que nada es eterno que nada es para siempre que todo lo que hay en este mundo es impermanente es impermanente debería de darnos tranquilidad porque entonces sería muy fácil deshacernos deshacirnos de todo aquello de lo que estamos agarrados por ejemplo hay muchísimas veces que sentimos hay muchísimas veces que sentimos que si no tengo mi carro ya no puedo andar por ningún lado que si no puedo este que si no tengo a mis amigos no puedo no estoy feliz o que si no tengo a mi pareja estoy que si no tengo pareja no estoy completa sí, no porque eres una media naranja porque eres media naranja cuando podrías ser un futuro completo a huevo y no podrías eres 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 el futuro completo entonces niña niña ¿qué sentido tiene que nos aferremos a algo que estamos seguros que que se va a ir? ¿te puedo leer un comentario? sí teníamos un comentario de Pati Calata de Morusa que le dicen saludos Morusa te mandan saludos la famosa hoy la Morusa si hubieran los orquitos tan lindos ¿qué hace? ¿quién más manda saludos? déjame terminar con el día de la pedo tan solo hay que aceptar que las personas tienen derecho a cambiar de opinión y que si ahorita tú eres suficiente o tú eres necesario en la vida de mañana puede que no y así todo en la vida es impermanente cuesta trabajo la palabra impermanente no sé qué tan correcta sea la palabra yo también si la gente cambia entonces cambia todo cambian cambian los gustos cambian las actividades cambian las opiniones y el amor también cambian el amor también no es para siempre mucho menos la misma la intensidad con la que se vive ese amor la pasión con la que se vive el amor no ni este ni también el el hecho de que de que el el amor siempre debe ser igual o siempre deben ser con la misma fuerza ¿no? cuando se le sugiere a la persona que debe dejar ir aquello que nunca fue suyo el sentimiento de bienestar es indescriptible sí sí ahora sí entonces el primer veneno según Buda el segundo es el rechazo pero primero los los salidos ¿sale? así es muy bien un comentario que dice muy buenas noches un placer verlas y escucharlas gracias igualmente uno de Beatriz para cantarles hola buenas noches buenas noches que gusto uno de Irma y Cela que nos dice buenas noches interesante el tema gracias Betty Barajas nos dice hola chicas buenas noches que dice de San Pepeño gracias gracias Conchita Jiménez nos menciona hola ya pude verlos aquí que bueno nos da mucho gusto que bueno que sí estás y dice también buenas noches y gracias por el enlace Dios más gracias gracias igualmente Aurora López hola buenas noches este 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 el bebé famoso sí bastante a ver ahorita desde dónde más están viendo canadiense canadiense de tipa canadá y nos dice de tu brazo es como muy natural que la pareja nos pertenece pero cuando se entiende que es una persona totalmente como yo que fluye mejor sí pero es complicado y es difícil este entenderlo de esa manera porque desde el hecho cuando decimos mi pareja ya estoy hablando de posesión exactamente sí 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 por eso por eso menciono o sea desde cuando comenzamos decimos mi pareja ya estoy hablando de mi posesión del niño sí ya estoy con el apego a todo lo que da sí está rico ¿listo? sí ok dice Fabián no, 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 no no, no, no ¿es el que ha hecho? que Morusa estaba robando pan sí, hombre aquí estaba la Morusa todo lo que da derruchando belleza Fabián La Cruz saludos para el programa saludos para hacernos el buen tema de los venenos del alma muchísimas gracias muchas gracias entonces el segundo veneno del alma es el rechazo es este rechazo porque nos lleva a la rabia y al odio querer algo querer más bien que algo no exista por eso rechazo ¿sí? querer apartar algo de nuestra vida es inútil porque hagas lo que hagas eso que te molesta persona cosa o situación va a estar ahí lo que debemos hacer entonces si quieres es averiguar ¿por qué te causa tanta molestia? eso que rechazas que te lleva a odiar esa persona a la que rechazas esa situación que tanto rechazas ese momento que tanto rechazas aquello que no quieres enfrentarte ¿sí? el rechazo como esa parte de no quiero enfrentarte no quiero estar ahí hay gente que dice que rechaza que no quiere sentir dolor que rechace el dolor entonces ¿por qué rechazas el dolor? ¿qué hay detrás que no te permite sentirlo? experimentarlo experimentarlo porque a final de cuentas pues es necesario experimentar el dolor el dolor es necesario vivirlo y experimentarlo el sufrimiento es el que es opcional acuérdate eso lo hemos platicado muchas veces entonces como les digo debemos averiguar ¿por qué me causa molestia? ¿qué cosa está proyectando en eso que rechazo y que pueden ser mías? por ejemplo en alguna persona hay personas que con el simple hecho de mirarlas buscan gordas ¿sí? entonces espejito espejito que veo en ti que es mío y que no lo tolero en mí y por eso te rechazo y puede generar algo tan fuerte tan fuerte que me lleve a odiar a la persona a odiar la situación a odiar estamos en canadiense y entonces esas cosas tuyas no las podemos eliminar y entonces por eso tenemos que aprender a convivir con ellas el rechazo es la otra fuente de un infinito sufrimiento rechazar negarme a sentir negarme a experimentar negarme a a pasar por ahí el rechazo es la otra fuente de un infinito sufrimiento ¿no? ¡Más! es que está bien potente ¿sí? pues es que imagínate ¿cuánta gente hay que rechaza que rechaza su que se rechaza a sí misma su propia vida su propia personalidad que ni o sea que no tiene ni siquiera una identidad propia o que ni siquiera puede reconocerla ¿no? y que no y que no se puede reconocer ¿cuánta gente hay que se mira después y no se reconoce? ni siquiera sabemos que esa es una patología sí pero el rechazo el rechazo ¿qué rechazas? dime ¿qué rechazas? y te diré lo que pareces o lo que experimentas en ti y que y que te causa esa resonancia sí no manches no es que es que pensé mucho primero ¿será bueno compartir esto a ver qué rechazo y yo pensé se lo lleva a la corriente ojalá y se lo llevara a la corriente imagínate rechazo a una persona ajá rechazo a a alguien porque no me gusta su forma de ser pero me apego a esa persona hace un momento porque de alguna manera me hace me da algo que yo necesito si puede ser pero como a ver así por ejemplo este ¿cuántos cuántas parejas cuántos matrimonios parejas no lo digo ¿cuántas parejas están viviendo juntas y existe ese rechazo hacia la otra pero no lo dejo porque ¿por qué dirán? es un apego al que dirán no a la persona es un apego al que dirán al querer ser la imagen bonita la imagen perfecta la imagen chingona no es el apego hacia una persona sino el que dirán a la circunstancia ya ya entendí entonces imagínate lo lo envenenada que cae salvo que en general lo pareja también ¿no? ay ya es una relación medio muy tóxica ahí está la palabra tóxico ay así está en portador la próxima taller que vamos a tenerla empezamos el sábado el sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde el taller se va a tratar sobre personalidades tóxicas y codependencia va a estar interesante porque no solamente vamos a hablar de personalidades tóxicas y codependencia sino que pues vamos a hablar un poquito de lo que es el amor verdadero vamos a hablar un poquito de los tipos de los tipos de amor vamos a hablar de el amor propio porque eso es muy importante para saber por qué las personas luego somos tóxicas y ¿de qué otra cosa? responsabilidad afectiva eso es bien importante responsabilidad afectiva justo estaba trabajando en eso y se me olvidó responsabilidad pero ok y también tenemos otra invitación para el día 5 de marzo el día 5 de marzo estaremos en un congreso que se llama Fortaleciéndote en Mujer es un evento gratuito no es un evento superactivo estamos todas y todos invitados si es con motivo pues por el día de la mujer pero pueden asistir hombres y mujeres o las mujeres con sus hombres y no son con sus mujeres no son no son sus eso muy bien dije muy bien muy bien otra lo dije con toda la intención este la verdad es que sí tan bueno y y en este evento estaremos compartiendo mi hija y yo y vamos a estar hablando creo que ahí creo que ahí va a hablar más ella que yo sobre eh una palabra extraña sororidad y afidamiento eso así como pequeños spoilers muy pequeños se ven como iguales los los conceptos pero son muy distintos en el hecho de que uno es como más uno es más personal y el otro es más colectivo pero pero vayan pero vayan porque si no les va a contar la historia nazarela ok y el tercer veneno hay hay pasajitos si tenernos eh un saludo de que dice buenas noches buenas noches pero buenas noches buenas noches de Agustín Nevatas buenas noches Agustín y Betty nos manda una así del empoderamiento sí todas poderosas claro así es pero pero cuidado bueno ya lo hemos también hablado muchísimas veces que empoderamiento no significa que soy poderosa no significa que reconozco todo mi potencial todo el poder que tengo dentro para poder ser una la mejor versión de mi misma ajá y los poderes que tengo exactamente y como estos poderes los pongo al servicio propio y de las personas que amo así de fácil eso es empoderamiento ok y por último la ignorancia lúdame o veneno es la ignorancia casi 40 minutos de programa hay que rápida rapidísimo el país la ignorancia la ignorancia pues bueno tiene que ver con desconocer las leyes universales si yo desconozco todo aquello que me hace uno con el con la naturaleza con mis mis miento con mis con los animales con mis iguales hablando de sororidad y afidamiento afidamiento esa palabra me la tengo que aprender de aquí al 5 de marzo afidamiento pues entonces hacemos daño si yo desconozco en serio yo recuerdo que cuando cuando era niña hace 20 mil años nada claro era tiramos audio tienes razón hace más de 20 mil años este nadie se preocupaba por si tiraban basura ni cosas por el estilo ya cuando era un poquito más grande comenzaron con con campañas de ponga la basura en su lugar y su lugar eran los botes de basura porque la gente así donde fuera tiraba basura y estoy hablando de los años 70 fíjate cuánto tiempo hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo fuimos un poquito más conscientes del mundo y de que lo que hacíamos nosotros como humanos como homo sapiens afectaba a la naturaleza afectaba a mi entorno afectaba a mi mundo y qué triste porque si en ese momento hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer ahorita no estaríamos teniendo las consecuencias ahorita ya estamos preocupados porque dicen que el agua que hay en el mundo solamente va a durar 30 años no hasta el 2030 hasta el 2030 entonces 10 años 7 6 5 todo lo que está ocurriendo sí 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 y lo que nosotros seguimos haciendo en el mundo sí o sea porque no es un comentario político pero pero si es un comentario político porque el futuro es político el tren maya pero el tren maya pero desconocer que si hacemos daño obviamente regresa y multiplica exactamente entonces nosotros estamos viviendo todo el daño que se le hizo al mundo en todos los demás en todos los años anteriores así es estamos hablando aquí del daño a la naturaleza a nuestro mundo pero el daño que le hacemos a las personas ignorar esta ley la ley de que lo que das recibes nos tiene esa ventaja de que si doy algo positivo recibo algo positivo y es para los budistas es la ley del karma lo que das recibes ignorar estos tres venenos del alma y en general no conocer las enseñanzas esto es un veneno súper poderoso la ignorancia es el decir es que yo actúe porque no sabía solamente lo pude decir un niño de cinco años de verdad y tú y yo nos hemos encargado que ni siquiera sea así porque el chamaco de tres cuatro años ya trae un chingado celular sepa o no sepa leer él ya ha visto muchas cosas que te sorprenderían entonces la ignorancia de verdad la ignorancia o abogar a la ignorancia para hacer tonterías no tiene forma de justificarse la ignorancia no es solamente lo opuesto al conocimiento sino sino que es lo es la negación de querer aprender es incluso pensaría yo quiero pensar la negación a tu conciencia no así es o sea siento que que todos todos como seres humanos se supone que somos conscientes ajá y que somos conscientes de nuestra afección de lo que hacemos y de lo que no hacemos ¿no? del por qué lo hacemos etcétera 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 entonces pienso que más que que más que referirse a a una ignorancia académica por decirlo de alguna manera es más pues en este tipo de ignorancia pues no no así de ay es que no sabe leer entonces no sino en plan es que no se da cuenta del daño o de el beneficio que le puede hacer a los demás con la acción que está cometiendo no es que el ignorante carezca de conocimientos intelectuales sino de lo que carece es de sabiduría ¿no está? ya vámonos de sabiduría la sabiduría no la aprendes en los libros ayuda ayuda porque por ejemplo ahorita esto que yo les estoy compartiendo pues lo encontré en un texto y en un texto en internet sí o sea leer ayuda claro pero no lo es todo porque la sabiduría va más allá de solamente leer y recitar textos o que dijo fulanito dijo perenganito no sino que eso que yo leí lo hago mío y lo llevo a la práctica porque la teoría siempre es biomónica y la teoría es lo que se te ocurra por ejemplo este si teorizamos sobre eh qué te gusta pues otra vez el cuidado del medio ambiente ¿no? y decimos tienes que pegar la basura en tu lugar tienes que hacer esto tienes que hacer esto etcétera etcétera ¿no? pero está ahí en un papel que si no lo sacas tú del papel si no lo llevas a pues a la realidad entonces nadie te va a quedar y te van a hacer así cuando no me han dicho los escritos del tema pero que nadie les va a hacer caso ¿y de qué te sirve escribir tanto que todo eso si no se llevan acá? exactamente fíjate ahorita tú acabas de decir de la conciencia la sabiduría no es solamente una forma de saber más profunda no solo es saber de manera profunda sino desde la conciencia y la conciencia es la parte más especial que tenemos los seres humanos sí yo no le puedo pedir a un perrito que tenga conciencia ahorita que tenemos aquí a la morusa no la morusa los perritos solamente tienen instinto y parece que aprenden algunas cosas pero las aprenden por repetición no por sabiduría y entonces decimos es que el perrito es bien inteligente y ahí te demuestra que sí sí es inteligente pero tan inteligente como yo como mi hija o como yo sabiduría solamente los humanos solamente los humanos podemos llegar a ser sabidos ¿tienes comentarios? tengo una pregunta de Tere de Tere Barrera de María Teresa ay María Teresa yo lo son dos preguntas dice la primera si tienes un veneno ¿tienes los tres? no necesariamente pero puede ser si tienes apego ¿sientes rechazo y esto es por la ignorancia? puede ser puede ser puede ser es que o sea sí siento que pueden como intercalarse o interconectarse pero también pueden ser así como pero eso sería eso sería perdón por la palabra pero eso sería oculerísimo sí tener los tres los tres venenos sería oculerísimo y sí hay gente que los tiene sí hay mucha gente que andamos por la vida y que y que tenemos y que somos apegados a las cosas materiales o a las personas que rechazamos a los demás que rechazamos a quienes no piensan como pensamos nosotros y que además somos bien ignorantes y no le damos el valor que tiene a la a la sabiduría de la naturaleza y de nosotros no hacemos caso a las leyes de la vida a las leyes naturales si no a ver mucha gente no te comentario sí tenemos un comentario de Petra Ayanda que dice buenas noches muchos saludos y bendiciones para ustedes Dios las bendiga hoy y siempre muchísimas gracias de Petra muchísimas gracias Manuel Valcazas nos dice saludos para el programa de Petra que es el saludos para Erika y Salinas saludos ahora sí estamos lejos Víctor Daniel Rosales saludos desde Zamora Michoacán un gran programa y el tema es muy cierto los venenos malditos a Amna les di venenos malditos muy buena forma de 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 mencionarlo venenos malditos esos esos venenos acaban con la humanidad con tu ser humano y con la humanidad en general Jorge Valtierra saludos les escucho en el puerto de Veracruz Veracruz saludos 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 Jorge Valtierra saludos por favor por favor pues entonces y ya cerremos el programa tan tan se acabó no pues haciendo precisamente conciencia de de la importancia de de ser consciente hagamos conciencia de ser conscientes hagamos conciencia de la consciencia si porque no podemos andar por el mundo con la careta de la ignorancia eso no me justifica la careta de la ignorancia con la p de pendeja no podemos con bandera no podemos y para terminar este quiero compartirles me he vuelto muy muy fan de una chava creo que si es una chava que se llama que se hace llamar la hija de la bordada es una chava que publica en instagram en facebook y he escuchado escuchado y y le y leído algunos de sus obras y se me hacen muy bonitas se me hacen muy padres y creo creo que este pensamiento que este poema tiene mucho que ver con estos tres venenos y con lo que con el sería como el el antídoto a estos tres venenos a ver dicen lo que saben dicen los que saben que no se puede apreciar la calma si no se ha vivido una tormenta entonces yo dejo que entre la lluvia que arrase con mis murallas y mis pretextos que destruya mis cimientos que me deje vacío para poder volverme a llenar dice mi amá que no hay que tener miedo que la vida en sí es un acto de fe y de amar de sentir y de dar y entonces yo sueño con tener sus fuerzas su confianza y su bondad sueño con tener las manos de ella que no se cansan de compartir y crear dice mi apá que nunca es tarde que viejos los cerdos y aún así reverdecen y entonces yo conservo mi corazón de niño me aferro a la inocencia al asombro y a la sonrisa dicen los que saben que el amor es contención que hay quien te salva ni se entera que el mejor día para estar es hoy que vendrán tiempos oscuros pero también primaveras que los milagros ocurren día a día y a veces uno ni se inmuta que no hay que temerle a la muerte sino a no vivir bien la vida que nunca es tarde para pedir perdón y soltar al aire las penas que aún en el miedo hay aprendizaje y en lo adverso un rayito de esperanza dicen que hoy lo que urge es amar amarnos amarse dicen por ahí que lo importante es seguir adelante siempre adelante ay que bonito me encanta esta chava me encanta como escribe la hija de la bordada este búsquenla en redes sociales en facebook en instagram de en 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 tiktok hay una chava que la lee mucho y esa chava que la lee no me acuerdo como se llama porque tiene un nombre así medio raro este pero está chida y también la forma como lee esa chava me gusta mucho si si se no se llama pero pero si igual luego luego les pasamos les hacemos llevar el usuario de ajá si porque si vale la pena si vale mucho la pena y y y realmente este todo aquello que nos lleve a ser conscientes todo aquello que nos lleve a ser una mejor persona todo aquello que me lleve a ser un mejor ser humano a trabajar en mí en mi autoestima en mi en mi en mi amor propio porque eso también tiene que ver todo eso pues me lleva a crecer y me lleva a alcanzar ser la persona que yo quiero ser la persona que puede dejar de este mundo un lugar mejor y no hablo cuando hablo de este mundo hablo de este mundo si porque hablar del mundo así grandisísimo pues está complicado pero si yo logro que mi pequeño mundo mi pequeño entorno la gente con la que yo convivo con la que yo crezco con la que yo amo a la que yo amo puede cambiar todo sí hay más saluditos para terminar tenemos un comentario muy bonito de Marta Beatriz Ocidero que dice Erika tú marcaste mi vida con unas palabras que me hiciste en el encuentro feliz siempre la sigo en mi corazón gracias ay que bonito ya sé muchas gracias que bonito muchísimas gracias muchas gracias 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 ay me emocioné pues no nos no nos queda más que estoy viendo quién es muchísimas gracias este no nos queda más que que agradecerles que una vez más agradecerles muchísimo que estén aquí con nosotros que nos estén viendo que nos regalen jueves tras jueves un ratito de su de su jueves de su noche de jueves y sobre todo que nos permitan llegar hasta sus casas y y tratar de hacer un poquito de conciencia esperemos que la próxima semana estemos ya desde la cabina de Guanato y y no se olviden tenemos el sábado ojalá puedan asistir al taller de personalidades tóxicas y o dependencia y el día 5 de marzo el el congreso de fortaleciéndote donde más personas que que tienen programas aquí en Guanatos estarán participando y pues será un un buen momento para conocernos para saludarnos para convivir y hay sorpresas hay muchas sorpresas porque por ahí vamos a llevar algo para 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 compartirles y para que para que para que vaya para que vaya pues nos despedimos les agradecemos de nueva cuenta muchísimas gracias 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 a la china gracias a a la rossi este gracias a guanazo a guanatos gracias murusa y sobre todo muchísimas gracias a ustedes esto fue ser mujer gracias y hasta luego que gracias a la rossi a la rossi a la rossi a la rossi Gracias por ver el video.